Con 43 años de experiencia, la taquería 2000 sigue deleitando paladares con exquisitos tacos de bistec, chorizo, tripa, chorizo argentino y salchicha, acompañados de su salsa de guacamole y la tradicional pico de gallo, que es verdadero fuego. Don José Antonio González Acuña, de 73 años, nos cuenta cómo inició la taquería con su esposa, María de Jesús Barrios Ordóñez. La taquería la iniciamos yo y mi esposa en aquellos años. Ahorita tenemos 43 años y ya empezamos a hacer ese guacamole que está tan rico. Bueno, para mí está rico y a mis clientes les ha gustado. Aquí estamos en Hidalgo y Aldama. Comentaba que usted vino como bailero, ¿no? Hace muchos años. Sí, vine como bailero, pero mi esposa empezó con una taquería y vi que esto era negocio, pues no había taqueros aquí en Coatzacoalco. Sus clientes siguen acudiendo desde hace varios años, como nos cuenta Rodolfo Montaño. Esta taquería es una tradición en nuestro Coatzacoalco, queridos amigos. Yo recuerdo que era niño y ya veníamos a cenar a esta taquería desde cuando existía el Cinema 2000. Estaba en su apogeo en aquellos años y esta taquería existe desde esos años. Yo creo que muchos ya de nuestra edad, entre los 40, 50, no me dejarán mentir. Esa salsita típica es muy característica de esta taquería, lo que es el Pico de Gallo. Y esa salsita verdecita es de guacamole. Y aquel que no ha visitado este lugar o no ha venido a esta taquería, él no sabe lo que se está perdiendo. Deberían de venir, deberían de visitarla porque es parte de la tradición de nuestros Coatzacoalcos. Entonces, pues vénganse, los invitamos a que vengan y los prueben. Ya en la tardecita, a partir de las 5 o 6 de la tarde, me parece, empiezan ellos a trabajar. Y pues también para que consuman lo que produce en nuestra ciudad. No pierda la oportunidad de acudir a la taquería en Hidalgo y Aldama después de las 6 de la tarde para saborear estos deliciosos tacos típicos de la ciudad. Con sazón del Istmo, para el Corporativo Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce Rodríguez.